¡Ay, mis tetas! ¡Hola, siren niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola, siren niños! Bienvenidos a un nuevo video. Reacción, me presento rápidamente. Si no me conocen, mi nombre es Daniel Pataki y bienvenidos a mi canal. Antes que nada, los comerciales del canal. Voy a mandar un saludo muy especial a todos los miembros que gracias a ellos este canal subsiste, se mantiene y pone el pan dentro de mi boca mes con mes. Y ellos son Y también me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y en Twitter como soy un sireno. También en Twitter, en mi fanpage de Facebook. Y también hay una página de Facebook que ustedes crearon que se llama Familia Sirenilla, donde comparten memes, chistes y demás. Más chucherías, bebés, muchas pechas. Sirenillos, el día de hoy vamos a reaccionar de nuevo a Barbie. Yo no puedo creer la revolución que causó Barbie en mi canal. O sea, yo no sabía que Barbie tuviera tantos seguidores, pero yo creo que es la nostalgia. Así que decimos, güey, Barbie me hace vivir. Barbie me da vida. Y en los comentarios de la película anterior de Barbie que reaccionamos que es La princesa y la plebeya. O debería decir La princesa y el pobre. En ese video, o sea, ustedes se volvieron locos y me dijeron de una película de Barbie que yo no tenía la noción de que existía. Y es esta película llamada Barbie. La princesa de la isla. En latino, en inglés, igual se llama igual. Barbie and the island princess. Y, bebés, datos curiosos, ya saben que en este canal no hay videos y no hay datos curiosos. También la voz de Barbie, la voz hablada únicamente, la hace Melanie Enríquez, la venezolana. Esta película también fue doblada en Venezuela. Y, dato curioso, Melanie Enríquez es la segunda dobladora latina que ha interpretado más veces a Barbie. Antes que ella, pues, hay una mexicana. Entonces, ellas dos ahí se van peleando por el título de ¿Quién es la verdadera Barbie latina? Seguramente, pues, Venezuela. Porque Venezuela fabrica de Barbies. Bueno, ya, pésimo chiste. Pésimo chiste. Y, sirenillos, pasemos al doblaje castellano que, por supuesto, tiene otro nombre. Dejen de decirles que mientras yo estaba haciendo mi tarea y buscaba así como de Ok, Barbie la princesa de la isla. La canción que vamos a reaccionar se llama Debo Saber o Quiero Saber. Y no me aparecía nada. Y yo... Y yo... Y no me aparecía nada, sirenillos, hasta que descubrí que no me aparecía nada. Porque la película, por supuesto, no se llama Barbie la princesa de la isla. Se llama... Barbie la princesa de los animales. Y yo... Que ve, sirenillos. Que ve absolutamente... No lo puedo... España, no puedo creer. O sea, digo, ojo, ojo, ojo. Yo nunca he visto la película. Seguramente debe haber muchos preciosos y bellos animales. Por lo cual, ella es la princesa de los animales. Pero, pues, a lo mejor ella, pues, vive atrapada en una isla. Y, pues, es la princesa de la isla. Y en esa isla viven animales. Entonces, no sé, digo. Yo no voy a criticar los títulos. Y, pues, nos me da mucha risa que de la princesa de la isla saltamos en catapulta hasta la princesa de los animales. Pero, bueno, sirenillos. Ah, y por supuesto, Gisela no tiene participación en esta película, por si se lo estaban preguntando. Y, bueno, sirenillos, es momento de empezar con esta video reacción. Como siempre, empezamos con nuestros invitados, la versión de España. Y después reaccionamos con la versión latina. Así que, sin más, vamos a empezar con Barbie y la princesa de los animales con la canción Quiero Saber. En 3, 2, 1, ¡vamos! Está un poco blanca para vivir en una isla, ¿no? ¡Ay! ¿Qué es ese elefante con pestañas? Y, alguien quizás se acuerda de ti. Divo, que siento que el corazón se me sale del pecho. Y por la noche en mi lecho no sé descansar. ¡Ay! 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 ¿Qué les parece si vamos si vamos a la versión... Vamos a la versión... Vamos a la versión latina y dejamos los comentarios para el final. ¿Les parece por favor? Ok. Empezamos entonces con la versión latina Barbie la princesa de la isla con la canción Debo Saber en 3, 2, 1 ¡Vamos! ¿Dónde estará mi tierra? ¡Uy! No sé con quién vivir... Voces muy diferentes... No me lo esperaba... Lejos cruzando el mar, alguien quizá me pueda añorar. Di, pobre, que siento que el corazón se me sale del pecho. Y por la noche en mi lecho no puedo dormir. Ok. No puedo con el elefante, lo repito. O sea, quedé. O sea, ese elefante me da un pavo. Se parece a Voldemort. Y el porqué es tan extraño, quiere esconder sus pies. Tímida soy con el porqué. Duerme en este árbol, que quiere descubrir. Hay horizontes que compartir. Mi pregúntate se juntan, me abruman y nunca se es sól. Solo por los sentimientos voy a decidir. Quiero tener respuestas. No estás en mi camino a ser, en mi mañana aprenderme a hallar. Quiero trabar la suerte, que es lo que debo hacer, hacia el destino, quiero yo correr, quiero ser. No es increíble y bella, no es ella lo mejor, es diferente a todo lo anterior. ¿Crees que podré gustarle? ¿Qué aspecto he de elegir? Todo perfecto debe salir. Mil preguntas se juntan, me abruman y nunca se esfuman, ¿qué es lo que siento muy dentro si está junto a mí? Quiero tener respuestas y mi camino a ser, en mi mañana aprenderme a hallar. Quiero trabar la suerte, que es lo que debo hacer, hacia el destino, quiero yo correr, quiero ser. ¡Guau, sirenillos! Tantas dudas, tantas preguntas, o sea... Número uno, ¿por qué si es una mujer perdida en una isla de hijos de su familia? ¿Por qué es tan blanca? Número dos, ¿por qué cantan sin mover la boca? Número tres, ¿por qué los elefantes tienen pestañas? O sea, ¿por qué el elefante se puso extensiones de pestañas? ¡Ayuda! A ver, voy a empezar con mis comentarios sobre la videoreacción. Número uno, qué triste, qué triste que las películas animadas de Barbie hayan decaído tanto. ¡Ojo! Aquí no estoy hablando de lo que acabo de escuchar, o sea, la canción, ahorita vamos a hablar de ella y de la versión latina y castellana. Hablando de los gráficos, hablando de la animación como tal, me parece pésimo, o sea, antes las películas de Barbie, incluso todavía la princesa y la plebeya, que es de antes, o sea, la princesa y la plebeya es de 2004, esta película es de 2007, está mil veces mejor que aquí, o sea, los gráficos súper chafas, parece videojuego feo, o sea, casi, casi parece que es Barbie Minecraft, ya sabes, o sea, pésimo, pésimo, pésimo. No me gustó en la personal, la animación, para nada. Y ya sé que me van a decir, ¡Ay, Sireno! No está moviendo la boca porque se está imaginando la canción, por eso no habla, pues sí, o sea, Barbie, o sea, los animadores de Barbie cracked the code, ya saben, o sea, encontraron la solución perfecta para que cualquier versión, cualquier traducción encaje perfecto y ya no podamos hacer la crítica como de, ¡Ah! Cuando canta y cuando es la canción no encaja con la voz, entonces no fue una buena traducción. No, a lo mejor es simplemente que Barbie cante así, ¡Quiero alcanzar la suerte! No, Sirenillos, o sea, sé, sé, sé que va por ahí de que, ¡Ay, Barbie lo estaba pensando y lo estaba imaginando! Pero no manches, o sea, después de ver los gráficos y todo, yo creo que fue una salida fácil de decir que no me va la boca y punto. Y el elefante, Sirenillos, o sea, yo sé que a lo mejor ustedes ya vieron la película y el elefante es un personaje maravilloso que todos amamos y respetamos, pero para mí, o sea, recuerden que esta es la primera vez que yo yo veo, esta es mi primera reacción, para mí fue un shock total el ver ese elefante que parece, o sea, imagínate que parece Voldemort, o sea, imagínense que están dormidos y de repente ven esa mierda, o sea, ¡Ah! Los doblajes, las traducciones, en latino y castellano, la verdad es que las dos me parecieron buenas, las voces son suma, sumamente diferentes, en la castellana pude notar una voz mucho, mucho más aguda, una voz muy bonita, o sea, la voz del príncipe creo que incluso me gustó más en castellano, la voz de Barbie se me hizo muy aguda, me costó trabajo entender algunas partes, porque bueno, ya saben que no soy tan familiarizado con el acento español, pero en sí la voz me pareció bien, me sorprendió mucho, o sea, yo ya estaba esperando un agudo matador en la versión latina y me sorprendió mucho ver que como que en la latina optaron por una voz más madura y siento que le quedó un poco más al personaje porque es como, a ver, eres una mujer que está atrapada en una isla, eres la princesa de la isla y aparte eres la reina de los animales o la princesa de los animales, entonces pues tienes que tener ya un poco de madurez y siento que obviamente la voz no tiene nada que ver, o sea, puede ser una persona madura en la vida real y tener una voz aguda, pero yo creo que para entender al personaje y como para apreciarlo, ese tipo de voz hace que parezca como ya sabes, alguien ya más centrado, más maduro, alguien que tome las riendas de su vida y que controla todos los animales de la isla. Ya hablando de gustos propios, creo que me gustó más la voz, o sea, de cómo se oía la voz de la versión latina, aunque sí siento que es una voz más madura, más como de una persona ya más grande, no tanto de una jovencita, pero siento que se fueron a los extremos, o sea, la latina se fue como ya una mujer adulta y la castellana se fue a una chavilla, a una chavala, a una piba, como dirían todos sus vosotros. Pero más nada, en sí la canción me pareció bonita, lástima que de verdad, pues no sé, la animación no me gustó tanto, pero no sé ustedes, sirenillos, qué opinan, espero les haya gustado mucho esta video de reacción, déjenme en los comentarios si quieren que reaccionemos a más de Barbie, y por favor, presídense todos al terminar este video sin importar su religión, su creencia, para que el elefante no se nos aparezca en las noches, sirenillos. Los amo muchísimo, espero que hayan disfrutado mucho este video, y nos vemos en el próximo, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, DaniWiKanableNiLatinaWiLatina en Instagram y en Twitter, los amo, y hasta el próximo video, wingapo.